Poco del que quiera saberlo Somos los que pelean en cerco Y en tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Corre el infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole, jale a los dedos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarte Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Que abrir las calles En fe de estudiarle Me gusta el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Aunque de borrillo Fue bien cortido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Me termino enredo Por clave yo soy el bobo de Tijuana Pediente de mi terreno En el ciudad ya me han quemado Pero nada me han comprobado Pero nada me han comprobado Pensar que porque no se vea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde Nati hasta San Diego Me mirarán en el recuerdo Me mirarán en el recuerdo Cuantos saludos Con el 5, el 2 y el 11 Y no olvidarán el viejo Y pa' presentarte Tengo que contarles Que hace mucho tiempo Que a mí sufrí a fe Que abrir las calles En vez de estudiarme Yo uso el refuego Que pude inconsciente Todo lo he vivido Aunque de borrillo Pero no he cortido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Me termino enredo Por clave yo soy el bobo de Tijuana Pediente de mi terreno Ahora le quedamos Pues comprociendo Seguimos con más Claro que sí